Muy querido México, hoy rendimos homenaje a los visionarios constitucionalistas de 1917, quienes supieron ver la grandeza de los mares que rodean nuestra geografía nacional, para tomar las mejores decisiones y definir así el rumbo del país. Hoy celebramos 102 años de una Marina Nacional de y para los mexicanos. Hoy, primero de junio, Día de la Marina, reconocemos el trabajo, la vocación y la entrega de todos aquellos que han hecho del mar su vida, y con ello, la vida de México. A más de un siglo de ejercer soberanía en las aguas y mares nacionales, además de asumir las responsabilidades del Estado, ante ello, tal como lo determina la Constitución Política en los artículos 27, 32 y 48, quienes conformamos el sector marítimo nacional, sabemos el valor superior de ser una nación que apostó y sigue apostando por su independencia marítima. Una nación que sabe que sus mares están revestidos de un valor ambiental y socioeconómico, pero sobre todo, de una importancia estratégica, que se sustenta en una condición óptima de seguridad. El sector marítimo del país está orgullosamente integrado por mujeres y hombres que han sabido transitar en el tiempo y apostar siempre a mejorar, a ser cada día más fuertes, más unidos y más capaces de contribuir al bienestar de nuestra gente. Pescadores, petroleros, investigadores, ambientalistas, trabajadores de la industria naval y turística, marinos, mercantes y navales, todos quienes aportamos siempre el mayor de los esfuerzos en los mares nacionales, empeñando una total voluntad por la sociedad en su conjunto. A más de un siglo de la nacionalización de la marina, el sector marítimo refrenda su compromiso por México y se encuentra listo para alcanzar nuevas metas y enfrentar los grandes retos de una nación dispuesta al verdadero cambio. Un México que encuentre en sus mares seguridad, legalidad y sustento. Un México que se transforme desde el mar. Feliz día de la Marina Nacional, Almirante José Rafael Ojeda Durán, Secretario de Marina y Alto Mando de la Armada de México.